Saludos amigos de Antena de Canarias, bellas imágenes de la ciudad de La Laguna... ...Patrimonio de la Humanidad. El grupo de las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad, reconocidas por la UNESCO en España... ...celebra durante todo este año su 30 aniversario. Con ese motivo, la reina Doña Sofía presidió un concierto en el interior de la Catedral de La Laguna. Puntual llegaba la reina Doña Sofía con toda su comitiva de seguridad y acompañantes... ...por esta calle Juan de Vera, donde ya la esperaban las distintas autoridades... ...desde la archipiélago, el presidente del gobierno de Canarias, la presidenta del cabildo de Tenerife... ...y distintas autoridades civiles, militares y eclesiásticas que la acompañaron al interior del templo. Aquí vemos la larga comitiva de coches que acompañaba a la reina emérita Doña Sofía... ...en el preciso instante, en el momento en el que llegaba a la Catedral de La Laguna... ...donde se ofrecería ese concierto de cámara con motivo de la conmemoración... ...de los 30 años de las ciudades Patrimonio de la Humanidad. El alcalde de La Laguna y presidente de las ciudades Patrimonio de la Humanidad, Luis Geray Gutiérrez... ...recibió Doña Sofía en la Plaza de los Remedios, momentos antes del concierto. Junto a él estuvieron el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo... ...la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez... ...y la presidenta del cabildo de Tenerife, Rosa Dávila... ...además de otras autoridades civiles y militares. Posteriormente, la reina emérita ha saludado a los alcaldes y las alcaldesas... ...de las 15 ciudades del grupo y al obispo de la diócesis de Tenerife, Bernardo Álvarez... ...ya en la entrada del templo, en medio de los aplausos... ...de las numerosas personas congregadas en los alrededores. El concierto estuvo protagonizado por la soprano Raquel Lojendio... ...y el tenor Airam Hernández, acompañados por un grupo de cámara... ...formado por Julia Nicolissac al primer violín... ...Eugenia Haubert de Valcársel al segundo violín... ...Alba Gorrea Muñoz a la viola, Ciro Hernández al violonchelo... ...y Satomi Moritomoto al piano. El programa reunía obras de Händel, Schubert, Heiden, Beethoven, Oviset... ...entre otros, adaptadas por Ciro Hernández... ...para Cuarteto de Cuerda y Piano. Momentos para la historia, de manera especial la Reina Emérita... ...ha venido respaldando año tras año... ...los conciertos del ciclo de música de cámara... ...en las distintas ciudades del grupo... ...y es de agradecer que haya querido también estar... ...en La Laguna, en este significativo evento. ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!